Para ti y para todos, espero estén teniendo un excelente mañana de viernes. Por fin iniciamos el fin de semana y también vamos a iniciar el reporte meteorológico con la actividad que se mantiene en el territorio nacional que le adelantaba en el titular. Será muy importante durante este fin de semana. Tenemos, primero, actividad en el Océano Pacífico, un disturbio tropical, el cual tendrá un desarrollo ciclónico durante los próximos días. Se encuentra cerca de Jalisco, pero esperamos mañana. Se acerca a las costas de Baja California Sur, mientras que del otro lado, cerca de la península de Yucatán, ya está ingresando la onda tropical número 22, que también nos va a generar precipitaciones. ¿En qué estados y con qué intensidades se van a presentar? Esperamos estas lluvias se mantengan todo el fin de semana. Muy fuertes para Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Fuertes en gran parte del país. Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Puebla y Veracruz. Algunos chubascos en Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, de manera ya un poco más indirecta para Guerrero, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, en Tabasco, dispersas para Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas para Chihuahua y Coahuila. En Coahuila, las probabilidades se mantienen ya de 10 a 20 por ciento. Esperamos se intensifiquen durante la noche, entre 20 a 25 por ciento. Le decía, serán de manera aislada. Y en cuanto a temperaturas, un ambiente todavía templado. En gran parte de los municipios, entre 21, 24, hasta los 25 grados. Esta mañana en Arteaga, 18 grados centígrados. Aún esperamos cielo parcialmente nublado. En cuanto a temperaturas máximas, continúan todavía cálidas, sobre todo en Acuña, Piedras Negras y Sabinas. El ambiente será bastante caluroso, muy cerca de los 40 grados. En Monclova, 37, Matamoros y Viesca. Sí, con un ambiente caluroso, no tanto en comparación a lo que estamos acostumbrados a percibir entre los 34 a 35. Y en Arteaga, la máxima estará alcanzando únicamente 28 grados. En cuanto a ráfagas de viento, esperamos se mantengan de manera moderada, únicamente para Acuña, pero sí van a continuar durante toda la jornada y también se van a extender este fin de semana. Petrolaguna ofrece gasolina regular, plus y diésel al mejor precio del mercado. Además, disfruta de sus constantes promociones, solicita tu tarjeta Petrolaguna Points y carga gasolina gratis. Recuerda que Petrolaguna es calidad que genera confianza. Ahora revisemos el panorama aquí en la laguna. Hasta el momento no hay cambios tan marcados. Esta mañana se mantiene la temperatura en los 22 grados, también con cielo parcialmente nublado. Esperamos que por la tarde se despeje en su totalidad. Irá la temperatura en incremento hasta alcanzar los 34. Continuamos con este ambiente caluroso y al cerrar el día, muy atentos porque aquí van a comenzar a hacerse presentes las probabilidades de precipitación que se han mantenido latentes durante los pronósticos de toda esta semana. 10% es baja la probabilidad con una temperatura al cerrar jornada de 27 grados y cielo mayormente nublado. Mañana persiste esta probabilidad de precipitación y va a incrementar de 20 a 25%. También va a continuar durante el domingo. Muy seguramente ya está haciendo planes, así es que hay que tomarlo en consideración. Aunque los porcentajes aún son bajos, únicamente de 10 a 20, no podemos descartar que se presente algún chubasco de manera dispersa. No van a ser lluvias intensas como las que tuvimos la semana pasada, pero sí de manera aislada. Hay que tomarlo en consideración para que no nos tome por sorpresa. El lunes, inicio de la próxima semana, va a continuar esta probabilidad de precipitación. El cielo se despeja en su totalidad. La temperatura inicial, 22 grados, una máxima de 34. El martes, esperamos descartar por completo probabilidades de lluvia. El cielo continúa mayormente despejado. Y en las temperaturas inicial de 22 y máxima, un poco más calurosa, de 36 a 37 grados. Disfruta del original pastel helado en Pastelería Letty. La combinación ideal de pan suave y helado cremoso que te refrescará. Escoge tu favorito, Milky Way, caramelo, Oreo, fresa, mango o chocolate para endulzar tu día. Vamos ahora a parras de la fuente. Tenemos cambios en las condiciones, también sobre todo si hablamos de precipitaciones. Esta mañana, 20 grados en la temperatura, cielo parcialmente nublado, sí con probabilidad de lluvia. 10% va a incrementar durante la tarde a un 20%. También el porcentaje no es tan alto, pero sí se puede presentar algún chubasco de manera dispersa. Recordemos que los chubascos no tienen duraciones tan prolongadas, pero sí son intensos. Por la noche, 24 grados centígrados y pierde fuerza nuevamente, se va a debilitar la probabilidad de lluvia a un 10%. Mañana, mismo panorama que también se extiende todo el fin de semana. En la capital de Durango, 17 grados esta mañana, 10% la probabilidad de lluvia y cielo cubierto. Es baja hasta el momento, pero a mediodía va a comenzar a tomar fuerza, incrementa a las 3 de la tarde a un 60%. Tendremos tormenta de manera dispersa, 25 grados en la temperatura, el cielo continúa mayormente cubierto. También durante la noche, 30% la probabilidad de lluvia, pierde fuerza, pero se mantiene todavía considerable. Mañana esperamos también tener estas tormentas de manera dispersa, se extiendan también para el domingo. En la laguna de Coahuila y Durango, una jornada en donde también hay cambios en las condiciones de cielo. En Nazas, mayormente nublado, 20 con 33 en las temperaturas. En Lerdo y Gómez Palacio, de 21 a 22 esta mañana. Por la tarde, máximas de 34, parcial nubosidad en Mapimí de 20 a 33. Con estas mismas condiciones de cielo, Tlahuahalilo, San Pedro y Madero, iniciales de 21, máximas de 35 a 36. Continúa el ambiente caluroso, parcial nubosidad. Y en cuanto a probabilidad de precipitación, se mantienen en todos los municipios de 10 a 20%, por lo que también esperamos tener algún chubasco de manera dispersa. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Sigan teniendo muy bonito viernes.